Wolfgang Pannenberg Stetting, 2 de octubre de 1928, Múnich, 5 de septiembre de 2014 Fue un teólogo protestante alemán Realizó significantes contribuciones a la teología contemporánea, tales como su antropología en perspectiva teológica Sus tres volúmenes de teología sistemática y una serie de escritos que tratan críticamente La relación de la teología con las ciencias modernas Pannenberg es quizás mejor conocido por Jesús, Dios y Hombre, 1968 Libro en el que construye una criptología desde abajo Derivando sus afirmaciones dogmáticas de un examen crítico de la vida y sobre todo la resurrección de Jesús de Nazaret Afirmó que la resurrección es la clave de la identidad de Cristo y de su historicidad Tuvo contactos estrechos con el escritor y físico Frank Tipler Quien en su libro La física de la inmortalidad dice de él Comillas Pannenberg es un caso aislado entre los teólogos del siglo XX Fundamenta la teología en la escatología Para él la palabra cielo no es solo una metáfora sino algo que realmente existirá en el futuro Por tanto se trata de uno de los pocos teólogos contemporáneos que creen realmente que la física debe de mezclarse con la teología Se toma verdaderamente la molestia de comprender la ciencia actual Página 26 Pannenberg falleció el 5 de septiembre de 2014 a los 85 años de edad Página 26